El Gobierno accedió a la petición catalana de trasladar a su Archivo Nacional todos los fondos depositados en Salamanca que fueron incautados en Cataluña con independencia de a quién correspondieran realmente. De esta forma se enviaron papeles que nada tienen que ver con esta comunidad, como este carnet del AUGT de Mequinenza, Zaragoza, llevado a Barcelona de espaldas a los familiares. En el mes de julio se traslada al Archivo Nacional de Cataluña de forma irregular porque no está contemplado en la ley que particulares de otras comunidades fuera trasladada su documentación a Cataluña y además con la gravedad de que no se le consulta a sus familiares. Tras conocerse la noticia Aragón ha exigido a Cultura que determine cuántos documentos se enviaron a Cataluña pertenecientes a particulares aragoneses para que regresen a Salamanca, Asturias, Madrid o Castilla y León son otras comunidades afectadas. No se puede determinar el número de documentos, pero sí puedo afirmar rotundamente que el 80% de la documentación que se ha enviado en esas tres transferencias tiene que devolverse al Archivo de Salamanca. Expertos como Policarpo Sánchez insisten en que la salida de papeles se está produciendo contra toda lógica científica e histórica y se espera una catarata de denuncias de autonomías afectadas por este agravio.